Hola, en este video enseñaremos cómo utilizar las bases de datos para genealogía que están disponibles aquí en la biblioteca. Cuando usted visita la página de web de la biblioteca, tiene la opción de cambiar el lenguaje. Solo tiene que ir aquí arriba donde ve nuestro horario y hacerle clic para bajar el menú de lenguas. Aquí podemos seleccionar español en Spanish y ahora la página se cambia a español. Nosotros vamos a ir a los recursos electrónicos y aquí podemos ver todos los recursos electrónicos que están disponibles. Vamos a ir al seleccionar donde está la genealogía, historia y cultura y le hacemos clic aquí y podemos ver todas las bases de datos donde podemos hacer búsquedas para nuestra genealogía de nuestra familia. Para este video nos vamos a enfocar en estos bases de datos que están disponibles que es el ancestry.com, la tribuna de Chicago, arquivo histórico de Chicago Tribune, cultura gramos, búsqueda familiar, doblar tres y mi herencia. Para poder utilizar los datos de base necesitamos saber qué registros utilizamos para hacer una búsqueda. puede usar las actas de nacimiento, matrimonio y muerte, registros del censo, ubicación geográfica y más, registros legales, judiciales y sucesorios, mapas, registros de servicio militar, registros de tierras, registros de la iglesia, registros de inmigración, periódicos y muchos, muchos más. Para hacer una búsqueda tenemos que ser consciente de varias cosas. Primeramente, la disponibilidad de registros varia según el sitio web. Cada país, área municipal o región puede tener limitaciones sobre qué información se puede colocar en línea. Busque ampliamente registros utilizando nombres y apellidos. Use combinaciones o acorte los apellidos si es necesario. Estar abierto a los nombres y apellidos mal escritos. Los nombres pueden ser registrados de manera inexacta por diversas razones. Se pueden registrar apodos, segundos nombres o iniciales en los documentos. También algunos registros no tienen en cuenta las fechas de defunción. Registros de matrimonio, anuarios, tarjetas de reclutamiento, directores de ciudades, resúmenes de impuestos, varias cosas pueden cambiar. Otras cosas que pueden ayudar en su búsqueda es, primero, no ignore los hermanos. Investigue más allá de su antepasado directo. Es posible que existan registros de un hermano en lugar de su antepasado directo. Puede haber lugares de nacimiento, familias inmigrantes, nombres de los padres en actas o registros de defunción. También deje de buscar un individuo. Busque un grupo familiar. Los nombres pueden estar mal escritos o ser incorrectos, así es que busque otros miembros de la misma familia. También puede dejar de buscar por apellido y buscar una dirección. Si la familia ha vivido en pueblos o ciudades grandes o medianos, tendrán una dirección en los registros del Censo Federal de los Estados Unidos de los 1880 en adelante. También el apellido de la familia puede estar mal escrito hasta quedar irreconocible. Evite estos errores. El primer resultado de una búsqueda online puede no ser el que necesite. Evalúe cada registro. ¿La información del registro coincide con la que usted ha recopilado? Confirme las fechas de nacimiento, matrimonio, muerte y los miembros de la familia en el documento. También pregúntese, ¿qué otros registros podía utilizar para encontrar la misma información? ¿Puede respaldar esto con un obituario, testamento, sucesión, registro de naturalización o documento de respaldo? ¿Ya tiene algún documento en su colección familiar? Lleve una cuenta de los que tiene en casa. Ahórrese dinero y tiempo en solicitando copias. Las solicitudes de registros pueden tardar desde algunas semanas hasta más de un año. Ahora haremos una búsqueda. De la página de recursos electrónicos de la biblioteca, vamos a seleccionar la base de datos de Ancestry.com. Cuando iniciamos esa página, nos lleva a la página de inicio. Y podemos ver que desafortunadamente no se puede cambiar la lengua, pero si sigue los pasos, puede hacer una búsqueda a usted. De aquí podemos empezar en Search o también podemos aquí iniciar otra búsqueda aquí en Begin Search. Aquí nos lleva a esta página donde podemos empezar a hacer una búsqueda. Mero abajo del mapa podemos ver que podemos seleccionar la región. Si ponemos Sudamérica, puede ir a Sudamérica, Norteamérica, a Estados Unidos. Por ahora la dejaré en Estados Unidos. Vamos a buscar una persona que se llama Juan. Y el apellido es Santoyo. Esta persona nació en el año 1897. Y si vamos a ver más opciones, Show More Options, podemos poner la ubicación de nacimiento que fue Yucatán, México. Y ahora vamos abajo a click a Search, la búsqueda, y nos va a dar nuestros resultados. En el lado izquierdo tiene diferentes maneras de hacer filtros, como el censo, datos de divorcio y de matrimonio, militares, inmigración, periódicos, fotos, hasta historias. En el lado derecho es donde nos ve los resultados. Tenemos aquí uno del Censo Nacional de México, tenemos dos. Luego tenemos un registro civil de cuando se casó. Vamos a empezar con el segundo. Y aquí tenemos diferentes maneras de ver. Aquí está el resultado. Y luego también tiene una foto del documento que tomaron esa información. Vamos a abrir el resultado primero. Y nos abre aquí el resultado. Podemos ver los detalles. Que es la persona Juan Santoyo, que fue un hombre de edad 32 años, nacido en Yucatán. Y en los 1930s estaba viviendo en Chichimilla, Yucatán. Fue casado por civil. Así es que vemos toda esa información. También podemos ver los miembros de la familia, que fue Braulia Córdoba, Bernardina Santoyo, Juanito Santoyo y Marciala Santoyo. Si queremos ver la foto, podemos ver la foto. Pero a veces, como son fotos escaneadas, es difícil de hacer la información y de encontrar la persona. Así es que aquí ponemos... Por ahí está el nombre. Es difícil de hacer el nombre, pero sí está la información. También aquí tenemos otros registros que puede ver que están asociados con la misma persona o con una persona con el mismo nombre y apellido. También puede mandar el documento a un correo electrónico. Así es que si quiere mandar ese archivo, lo puede mandar a su correo electrónico. Y así puede empezar una búsqueda en Ancestry Library. Ahora haremos otra búsqueda usando la base de datos de Mi Herencia. Iniciemos la página. Y vamos a seleccionar My Heritage Library Edition, revisando que aquí también dice Fountaindale Public Library. Vamos a seleccionar e iniciar la página. Ahora aquí podemos navegar a diferentes categorías, a lugares donde podemos hacer búsquedas. Y aquí poner los datos. Vamos a encontrar una persona que se llama Diego. El primer nombre es Diego. Y el apellido va a ser Duversier. Esta persona nació en el 1873. Y el lugar fue en la República Dominicana. Ahora iniciamos nuestra búsqueda. Y vemos que aquí tenemos nuestros resultados. La primera es del bautismo. Y si la abrimos, aquí podemos ver que fue el registro de nacimiento del 15 de noviembre del 1873. Y el bautismo fue el 10 de diciembre del 1873. Y también podemos ver los datos de la mamá, que es Juana Duversier. Y donde fue la ubicación, que fue en Moca, Espaliat, Dominican Republic. Así es que así podemos ver estos datos y también podemos hasta imprimirlos. Así aquí los podemos imprimir y tener una copia para nosotros. Esas dos bases de datos son las que dan los resultados más efectivos. Siendo que estamos aquí en los Estados Unidos, a veces es difícil de encontrar registros de Hispanoamérica. Pero hay diferentes lugares donde puede ir a ver si puede encontrar más resultados. Todos están en el internet y puede ir al Genealogical Society of Hispanic America. Benson Latin American Collection. The Hispanic Genealogical Society of New York. Society of Hispanic Historical and Ancestral Research. Cuba Gen Web. Y Genealogy of Mexico. Hay diferentes sitios donde siempre va a encontrar recursos. Y estas páginas tienen muchos resultados para las personas que son de Hispanoamérica. También hay diferentes páginas en el internet donde puede ir a ver seminarios y conferencias sobre genealogía. Puede empezar con BYU, Family History Library, donde tienen diferentes links para ir sobre recursos para Latin American Research, recursos para hispanos de Centroamérica y de México. También tenemos la Genealogical Society of Hispanic America, donde pueden ir para ver cosas sobre ascendencia mexicana, sobre migración de España y también sobre una familia de la familia Martínez. Luego también tenemos el Truckee Meadows Community College Genealogy Group, que tienen un grupo para ascendencia mexicana. Y finalmente también tenemos la Los Angeles Public Library. Tiene un garaje donde hacen diferentes talleres para ascendencia mexicana y de indígenas de California. Aquí podemos ver un ejemplo de los recursos que están disponibles. Esta es la página de YouTube del Genealogical Society for Hispanic Americans, donde tiene videos sobre cómo puede empezar a aprender sobre su ascendencia. Un recurso que es muy famoso es el YouTube y allí también puede encontrar muchos videos sobre cómo empezar la búsqueda de su ascendencia. Lo puede hacer sobre el tema de genealogía o también puede buscar por los temas geográficos. Como en FamilySearch puede empezar a buscar como la gente que vive por el Caribe, de Puerto Rico, de Dominica República, también de Cuba. Otras organizaciones que tienen diferentes canales en YouTube es como Hispanic Ancestry y tienen una introducción para la Biblioteca de California. Tienen también una de ascendencia mexicana y otra para ascendencia mexicana aquí en el Midwest en el Allen County Public Library. Así es que hay muchos videos que puede ver y le pueden dar mucha información y educarlo en cómo encontrar su ascendencia. También hay clases gratuitas en el internet. Ya hemos hablado de BYU Family History Library Classes. Aquí puede ir a ver una combinación de cursos y seminarios que son gratuitos. Y ellos tienen un canal en YouTube donde tienen siempre muchos videos que ponen y tienen varios videos que son para hispanos. También Conference Keeper. Conference Keeper es un calendario de eventos y conferencias de genealogía organizados por una organización y tienen opción para ver eventos solo o virtuales y disfrutar de programas en línea cuando está en su casa. Finalmente, aquí en la biblioteca tenemos un grupo de genealogía. Tenemos una página en el Facebook para ese grupo donde les informan sobre diferentes clases que vamos a tener y también les ayudan con recursos. Y también pueden hablar con otras personas que también están buscando su ascendencia. Pues gracias por venir a este video sobre los recursos que están disponibles de genealogía aquí en la biblioteca. Si tienen preguntas o quieren más información, pueden ir a nuestra página de web que es el www.fountaindale.org. Es F-O-U-N-T-A-I-N-D-A-L-E punto O-R-G. Gracias.